Jolín Jolín Eres una hermosa mujer de bellos ojos, linda piel y un cuerpo que hace estremecer Tú sabes cómo seducir, fácilmente enloquecer a cualquiera con solo sonreír Sé que es muy fácil para ti, pero tú debes entender lo que él significa para mí Cada momento él piensa en ti, así no puedo ya vivir en sueños, él te llama Jolín Jolín Jolín, 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 Jolín No te lleves mi hombre, te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín No puedo aguantar, mi suerte está en tus manos, Jolín Cualquier hombre puedes tener y solo aún no puedo amar, ya déjalo, te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Jolín, 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 aunque puedas tenerlo, vete ya Jolín, Jolín